El programa Aulas en Hospitales, que promueve la atención educativa y soporte emocional de niños y adolescentes durante su periodo de recuperación, superó las expectativas, incluso alcanzó el interés de las autoridades porque se implementa en más establecimientos de salud de la región. Sí, precisamente el director regional de educación que estuvo presente también ahora en esta conferencia nos preguntó esa posibilidad y nos la estamos llevando para evaluarla. Pero también comentarles que estamos muy contentos porque desde el año pasado esta política, el Ministerio de Educación lo ha recogido como una política nacional. Actualmente el Hospital Belén es el único establecimiento donde Fundación Telefónica instaló un espacio con las herramientas tecnológicas, materiales educativos y útiles escolares, además de personal docente, para que los pequeños pacientes desarrollen sus competencias y aprendizajes. Niños que han permanecido hospitalizados por largos periodos de tiempo sin acceso a la educación, sin acceso a sus familias, sin acceso a sus amigos. Y gracias a este programa que lo que les brinda es una educación en los hospitales, han podido tener contacto con ellos, han podido recuperarse más pronto. En ese sentido, los responsables de esta institución llegaron a nuestra ciudad para presentar el compendio denominado Aulas en Hospitales, la historia del proyecto, libro que refleja esta apuesta por una educación inclusiva. A nivel nacional, se beneficiaron más de 50.000 niños y adolescentes.